Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mir4, o Mira, o Mir4, ya saben, como ustedes le digan. Y el día de hoy les traigo un pequeño video que estuve esperando pues casi dos días porque estaba esperando a que se me desbloqueara el sello de la caja que estoy por abrir. Ya tengo otro objeto rojo y este sello pues es de una caja de reliquias heroica. Aún faltan unos cuantos minutitos, pero vamos a utilizar lo que es la aceleración. Vamos a ver lo que es, ya saben que siempre las ansias le ganan a uno. Son poquitos minutos los que hay que utilizar, así es que no pasa nada. Vamos a ver que nos sale. Esas cajas rojas son fáciles de conseguir. Ok, vale, tres piedras para refinar. Sí, no se llama refinar el arma. Estas cajas o objetos rojos son más fáciles de conseguir de lo que ustedes creen amigos. Si quieren después les hago un pequeño video rápido sobre cómo conseguir esos objetos rojos. Aquí está, tengo tres piedras para mi próxima arma que saque roja poderla tenerla más tres de momento. Tampoco no es tan difícil de conseguir ya después como van subiendo de nivel. Yo ahorita tengo lo que es esto y tengo también una escama para fabricar mi arma épica. Tengo esta escama. Estoy en proceso de conseguir los siguientes ítems que me faltan. Son bastantes. No sé cuánto tiempo me vaya a tardar. Pero próximamente tendremos una buena arma para empezar a levear y empezar a sacar gente de esos lugares de minado. Como pueden ver tengo yo mi equipo verde. Tengo casi 36 mil de poder. Tan solo con mi equipo verde. Como pueden ver lo tengo refinado a más 7. Mi espada la tengo a más 6. Igual si quieren saber cómo refinar a más 5 más fácil. Les puedo hacer otro video. Déjenmelo saber en los comentarios amigos. De momento como les digo no tengo armas azules porque estoy esperando a seguir sacando muchos ítems. Tengo varias escamas. Por ejemplo de esta tengo como 3 o 4. Igual de esta tengo varios equipamientos. Tengo varias escamas. Pero no las he querido fabricar porque si me la fabrico y me la equipo. De hecho me va a bajar el poder. Necesito fabricar dos para hacerla de nivel 2. Y después ya refinarla para que me empiece a subir el poder. Varios me preguntan cómo es que tengo ese poder simplemente con equipo verde. Y la respuesta es que lo que son el encantar armamento te sube bastante el poder. El refinarlo también te sube bastante el poder. Todo lo que es aumento de poder o subida de crítico. Incluso también el PM te sube bastante el poder. Aunque no lo crean. Y también otros detalles es que las piedras demoníacas hacen muchísimo trabajo. En este caso yo tengo puras piedras demoníacas de estas rojas. Porque es lo que más me sube el poder. Después si puedo voy a hacer un tutorial sobre qué piedras demoníacas son las mejores. Pero de momento estas son las que a mí más me están funcionando. Tengo mi otro set de piedras demoníacas. Pero estas no... Por más que pruebo cuál es mejor y la otra. Siempre las rojas son las que más me suben el nivel de poder. Como pueden ver ahí me equipeé otra roja y me subí el poder. Próximamente igual haré mi set número 2 sobre... Pues digamos que el set de poder, el set de defensa, el set de poder para pvp o el de defensa para pvp. Diferentes cosas. Y también lo que son los espíritus. Te suben muchísimo el poder. Depende qué espíritus tengas. Incluso quién es el espíritu líder. El espíritu que siempre está a un lado de ti. Depende cuál pongas. Es el que más te sube el poder. También ya saben los amuletos de los espíritus y todo eso. Tengo mi set 1 que es el set de batalla por así decirlo. Y el set 2 que es el set para minado. Como pueden ver en el set 2 tengo de líder a este conejo. Que lo que hace es que me acelera el recolectar y el excavar. Y aparte está equipado con el pico busca almas. Que igual me acelera el tiempo de excavación un 3%. No es mucho pero como siempre les digo a la larga es mucho tiempo lo que te reduce. Todo depende. Para tener un quinto espíritu necesito subir el portal dimensional a nivel 10. Es bastante. Es muy complicado. Bueno no es complicado. Es tardado. Porque hay que hacer muchas misiones. Por eso es importante hacer misiones secundarias. Son más importantes de lo que uno cree. Hacer las misiones secundarias. Yo ahorita igual estoy haciendo lo que es las peticiones del castillo de Bichón. Porque necesito subir una torre de conquista a nivel 5. Para que me desbloqueen lo que es la otra piedra demoníaca. Estoy desbloqueando esta la quinta esencia. Necesito subirla a nivel 6 perdón. Apenas la voy a subir a nivel 5. Pero si la subo a nivel 6. Me desbloquean lo que es otro slot. Para poder ponerle otra piedra demoníaca más. Como pueden ver ahí. Al nivel 6. Se me desbloquea el otro. La otra muesca. Para poder poner otra. Otra piedra demoníaca. Y con una más. Pues obviamente me subiría aún muchísimo más el poder. Este. Esta piedra demoníaca. Más. Los. Espíritus correctos. Más el equipamiento que estoy por refinar. También. Estoy haciendo lo que es. El recolectar. Ítems. Para subirme. El chi. Y todo eso. Habilidades y todo. Porque igual. Necesito. Empezar a subir rápido de nivel. Para. Seguir avanzando con la misión. Bueno con la misión principal. Para. Desbloquear el. Último mapa. Por así decirlo. El. Uno de los lugares donde más se farmea. Darksteel. Y digo. Más se farmea. Porque. Pues casi. Nadie va. Está ahí. Porque todos llegan a nivel 40. Y ahí se quedan. Ya. Ven que ahí se farmea Darksteel. Ya no hace nada más. Como pueden ver aquí. Estoy recolectando lo que son cuernos. Para subir lo que es la constitución. Y de el chi. Me faltan. Aguas. Las aguas esas. Purificadas. En la otra. Me faltan las píldoras de virtud. Que son un poquito. Difíciles de conseguir. Las otras piedras. Las tengo guardadas en el. En el almacén privado. Pero me faltan píldoras de virtud. No me faltan muchas. Pero me faltan varias. Esas las puedo comprar con las monedas. Que me dan en la cima inexplorada. Y también otro tip. Otro dato. Es que aquí en la tienda. Ustedes pueden comprar en los productos comunes. Por 60.000 de cobre. Todos los días. Un espíritu. Bueno. No pueden comprar espíritus. O libros de habilidades. O pueden comprar otras cosas. Depende cual compren. Yo todos los días. Siempre compro el de 60.000. Como pueden ver aquí. Tengo el de 60.000. Para un espíritu. Ahí está. De hecho. Así conseguí la escama roja. Como pueden ver ahí. Ahí compré una escama normal. Me salió una escama. La más básica. La verde. Yo en una. En un huevito de esos. De 60.000 de cobre. Me salió. Pero la escama roja. Así que. Pues fue bastante rentable eso. Igual. Como les digo. Si tienen alguna duda. O algún tip. También que tengan. O necesitan. Preguntar algo. Lo que sea. Lo que sea. Alguna experiencia. También. No duden en preguntarlo. Amigos. Para eso está. En la sección de comentarios. Igual. Si quieren ver. Directos. Jugando Mirfor. Puedo. Puedo jugar. En stream. Para que juguemos. En tiempo real. Ver si alguien más. Está en este mismo. Servidor que yo. Yo actualmente. Con este personaje. Que es mi cuenta principal. Tengo dos cuentas. Tengo. Dos cuentas. En nivel 42. Pues háganmelo saber. Yo actualmente. Estoy en. NA 61. Y NA 44. Y pues nada más amigos. Déjenme saber. En los comentarios. Que duda tienen. Que piensan. Y. Nos vemos en el siguiente video. Mis panas. Saludos.